Bueno, vamos a ir a otros temas antes de regresar al asunto de la seguridad. Ayer en Guanajuato Capital se llamó a una sesión extraordinaria, pero con carácter privado del Ayuntamiento de Guanajuato. Incluso algunos ediles no pudieron llegar por la premura con la que fue citada. Se supo después, al término de esta sesión secreta del Ayuntamiento de Guanajuato, que el motivo era discutir y aprobar la remoción de la titular del Instituto Municipal de Planeación, de la arquitecta María Esther Arteaga. Hace unos días, María Esther Arteaga, quien incluso estuvo aquí en Zona Franca, en una entrevista con Javier Rabo, se había mostrado crítica, se había mostrado inconforme con decisiones de algunos integrantes del Ayuntamiento que habían entorpecido la aprobación de un nuevo programa de ordenamiento territorial, el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, POET, como se le conoce ahora, algo paranormal el crecimiento de la ciudad. Guanajuato ha tenido siempre dificultades con este tema y, bueno, la ausencia de un documento rector, entre otras cosas, ha propiciado un crecimiento caótico que tiene esa ciudad, pues con serios problemas urbanos. Cualquiera que vaya a Guanajuato se dará cuenta de la movilidad, el urbanismo de la ciudad, sobre todo en las nuevas partes, en los crecimientos ya fuera del casco antiguo, son verdaderamente caóticos. Bueno, pues la solución fue correr a la directora del Implan, porque al alcalde no le gustó que lo criticaran, es lo que creemos nosotros. Se argumentaron otras cosas ahí, de las que lamentablemente no tenemos noticia, por ser una sesión secreta. Pero bueno, Tere Segura ya ha estado realizando alguna labor de investigación, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a la auditorio. ¿Qué pasó ahí, Tere? Pues sí, de manera sorpresiva, ayer el alcalde convoca a esta sesión extraordinaria privada para tocar este único punto en el orden del día, que era la remoción, fue la remoción de la entonces directora del Implan, María Esther Arteaga, y bueno, no se dieron a conocer los detalles. El alcalde aludió en todo momento a la ley orgánica municipal, que establece que para destituciones o licencias se pueden llevar a cabo sesiones extraordinarias privadas y que también en alguno de los apartados de la ley, pues, prohíbe a los miembros del ayuntamiento pues dar a conocer los detalles sobre los temas que se tocan en esta sesión. La política pública reducida a un asunto de un secreto entre unos cuantos, es algo muy antiguo, esas normatividades que no contemplan para nada, pues, la opción de la transparencia como una forma de control de los ciudadanos a los gobernantes, Tere. Sí, así es, y en este caso llama la atención porque ha sido, ha habido muchos funcionarios de primer nivel, muchos directores generales que han salido de la administración municipal y nunca se había hecho una sesión extraordinaria. Bueno, aunque en esos casos la mayoría fueron por renuncias voluntarias, en este caso es una remoción, es lo que argumenta el alcalde, la ley orgánica municipal, las facultades para hacer esta remoción a través de una sesión extraordinaria secreta. Pero yo recuerdo que en el caso del director de desarrollo urbano, Carlos Morrill, cuando se anunció su salida, se anunció como un destino del director general y otros dos directores de área, y bueno, y no se hizo en una sesión secreta, ¿no? Y en este caso llama la atención que, pues, se haga de esta manera con una directora de Implan que, pues, rescató de cierta manera este Instituto Municipal de Planeación que en la administración pasada había desaparecido y que, pues, lo dicen algunos miembros del ayuntamiento, ha trabajado por este instrumento que vendría a darle orden a la ciudad, que vendría a garantizar un buen desarrollo de la capital y que, bueno, como bien lo acabas de comentar en días pasados, pues, y bueno, desde que iniciaron los trabajos para el plan de ordenamiento territorial, la directora, muy crítica ella, comentaba que algunas direcciones, pues, no entregaban la información que se necesitaba para entregar a la Universidad de Guanajuato, quien era el que estaba elaborando un estudio para realizar este documento del POET y, bueno, que siempre hubo ahí, pues, trabas, ¿no?, para dar avance a este documento. La última declaración que hizo fue en Zona Franca, donde habló del tema, con información muy técnica, información muy técnica sobre el proceso, la etapa en la que está este documento y, bueno, también señalando la importancia de que el documento se abriera a consulta pública y que no se hizo en la penúltima sesión del ayuntamiento, en la pasada sesión de ayuntamiento, que no se subió este acuerdo para poder abrir el POET a consulta pública con el argumento, decía el alcalde en aquel entonces, de que hacía falta información que no estaba completa, ¿no?, y que por eso no se abría a consulta pública. El regidor Jaime Emilio Arellano, que siempre ha estado acompañando y que es el presidente de la Junta Directiva del IMPLAN, pues siempre ha señalado a Carlos Ortiz, el regidor del Verde, como uno de los ediles que ha estado entorpeciendo los trabajos del POET por intereses personales, porque no se le ha permitido meter las manos. ¿Tú sientes, tú que cubres el municipio y tienes contacto con los funcionarios, con los miembros del cabildo, que el tema haya sido el POET? Yo leí ayer en una columna política del diario local Correo una crítica a Maristela Arteaga, que aparentemente porque un edificio de propiedad de su familia estaba incumpliendo algunos ordenamientos municipales, se le señalaba como un factor ahí de incongruencia, pero parecía más un golpe político insinuado ahí a la columna, ¿no? Un poco para preparar el terreno a lo que iba a venir en la tarde. Así es. Yo la verdad que cubro el municipio y que conozco un poco el trabajo de los directores, yo creo que sí, el tema de fondo fue el POET, el trabajo que la directora ha estado haciendo y que de alguna manera no permitía con apoyo, con el respaldo de algunos otros ediles como Jaime Emilio, Ramón Izaguirre, incluso Gabino Carbajo, que entiendo que no acudió a la sesión de ayer, pero que estaba bastante molesto por esta decisión. Y yo creo que sí fue, el fondo es el POET, la construcción, si bien hay una construcción que el permiso está a nombre de la exdirectora del IMPTAN, pero cumplía con toda la normatividad, Arnoldo, la Dirección de Desarrollo Urbano había otorgado los permisos de construcción. Este proyecto también contaba con la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque determinaba que no causaba afectaciones a la imagen urbana de la ciudad, porque esta obra está en pleno centro histórico, pero no causaba afectaciones y contaba con estos permisos. Incluso yo recuerdo que en las redes sociales este negocio de la extitular publicaron todo el proyecto, todos los permisos, como para evidenciar que todo estaba en regla. Y bueno, el argumento del municipio para clausurar después, para suspender provisionalmente esta obra, fue que hacía falta una memoria de cálculo, que ayer lo decía el regidor Jaime Emilio Arellano, aparentemente la perdió el nuevo titular de Desarrollo Urbano, se me fue su nombre ahorita, pero más que la incongruencia de la directora, más bien parece como una venganza a la crítica, a la crítica y a los señalamientos que se han estado haciendo últimamente por parar los trabajos del POE. Bueno, pues, ¿qué reacciones ha habido? ¿Los regidores no pueden comentar nada? ¿Los obliga esta cláusula que no les permite informar lo que pasó en esa sesión? Así es, no pueden decir nada, porque estarían incurriendo en una violación a la Ley Orgánica Municipal. Ayer lo único que lográbamos del regidor Jaime Emilio Arellano fue que él nos reveló la votación, fueron 10 ediles a favor de la salida de María Esther Arteaga, solo Jaime Emilio y el panista Guillermo Torres Saucedo votaron en contra. El síndico Ramón Izaguirre no asistió a esta sesión extraordinaria por motivos de salud. Giovanna Rocha y Gabino Carbajo que también manifestaron de alguna manera su rechazo de esta salida tampoco pudieron asistir a esta sesión que se convocó, aunque la ley orgánica lo permite, pues es criticable, ¿no?, que se convocó dos horas antes para que se diera esta reunión. Y bueno, Jaime Emilio mencionaba que estaban impedidos, muy molesto el regidor, también nos comentaba que fue el único que la defendió y que hubo una discusión, la sesión extraordinaria duró casi dos horas, que hubo bastante discusión, pero pues la discusión se centró en defender la propuesta de Edgar Castro para que María Esther Arteaga saliera de la administración municipal. Por ejemplo, Samantha Smith, la regidora panista que es esposa del próximo alcalde, Alejandro Navarro, votó a favor. Sí, también votó a favor. Votó a favor. Los únicos que votaron en contra fue Jaime Emilio Arellano, regidor sin partido, y Guillermo Torres, el PAN. ¿Quién se va a quedar al frente del implan de Guanajuato durante lo que falta, que es agosto, septiembre, y diez días de octubre? Eso no lo sabemos todavía. El alcalde en la entrevista no lo dio a conocer. Se centró en estar argumentando y escudándose en la ley orgánica municipal para no dar a conocer los motivos por los que se deciden hacer esta sesión extraordinaria. Pero lo que sí señala es que supuestamente no va a haber afectaciones porque el implan ahorita tiene mucho trabajo. también está a cargo de hacer el último informe de actividades de Edgar Castro y bueno, pues es todo lo que nos dicen. Vaya. Organizaciones de la sociedad civil, observatorio ciudadano, ¿no ha habido pronunciamiento sobre este tema, Tere? No, hasta el momento no hemos tenido algún señalamiento o observación. Vamos a estar atentos. Bueno, en otros temas, ¿cómo estuvo hoy la sesión que se esperaba pues interesante en un juzgado de un famoso caso que tuvo un gran impacto en su momento en Guanajuato, el caso de Alondra? Sí, hoy estaba una audiencia programada a las 12 del mediodía en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República donde tenía que presentarse esta juez, Cintia Elodia Mercado, que en el 2015 pues dio la... entregó a Alondra a una mamá... a la supuesta madre que después supimos pues que no era la verdadera, que era una madre falsa, pero que se la entregó después de que Dorotea García, que es michoacana, pero reside en Estados Unidos, había reclamado a Alondra como su hija, esta juez pues le da la patria potestad y recordemos en aquella ocasión el escándalo que se hizo porque agentes de la Interpol pues llegaron hasta la escuela donde la niña estudiaba y pues la sacaron en imágenes muy dramáticas, ¿no?, que causaron un gran impacto a la sociedad. Hoy era la audiencia donde esta juez se tenía que presentar en calidad de indiciada. entendemos que ya había habido una primera audiencia en mayo, pero se presentó en calidad de testigo para declarar y responder sobre hechos y esta segunda audiencia iba a ser en calidad de indiciada, pero nos informó el abogado de la familia, Carlos Alvarado, que la juez no se presentó porque se encuentra de vacaciones. Entonces, se determinó aplazar esta audiencia hasta el 8 de agosto próximo, a las 11 de la mañana, pues en donde se espera que ahora sí asista Cintia al Odio Mercado. ¿La jueza está en funciones? Sí, parece que está en funciones y está en Michoacán. ¿Del fuero común, verdad? Sí, sí, y bueno, la familia, hablamos un poco con la mamá y con Alondra y bueno, lo que nos dicen es que a tres años de estos sucesos pues no han logrado no han logrado la justicia que ellas esperan por estos daños que se causaron en su momento y bueno, también aprovecharon para reprochar que todas las promesas que se hicieron en el momento a Alondra pues ninguna se cumplió por parte de ninguna autoridad que hizo alguna promesa en aquella ocasión de ayuda con los problemas físicos que Alondra tiene. no recuerdo bien ahorita pero psicomotores me parece ¿como secuela de todo lo que pasó? No, ella ya tenía esto de nacimiento estos problemas pero recordemos que cuando la Interpol viene y se la lleva pues hubo jaloneos ahí que pudieron haberle causado secuelas también a la menor que hoy pues va a cumplir 18 años esta ya joven de 18 años y bueno ellos piden exigen una disculpa pública a esta juez que entregó a Londra a Estados Unidos a Dorotea García piden una disculpa pública y bueno también nos comentan que hay demandas en contra de varias instituciones la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto Nacional de Migración contra la propia juez y que vendrán otras en contra de la PGR por pues esta esta neligencia en este proceso la tardanza que ha tenido este proceso y que pues no se ha llevado bien pues vaya caso y tres años para que esto se supiera ¿no? para que se diera la responsabilidad de una juez federal raro que una juez federal resulte es juez federal ¿sí verdad? es ahorita no tengo bien pero en su momento era juez de juzgado de lo civil juez primero de juzgado de lo civil de Michoacán de Michoacán de los reyes Michoacán correcto será del fuero común del fuero local ¿no? bueno pues estaremos atentos cuando se reponga esta sesión sí el 8 de agosto pues ya ya veremos y es en la comisión de atención a víctimas del gobierno federal de la Procuraduría General de la República aquí con sede en Guanajuato Capital bueno de no presentarse el 8 de agosto se estaría pues ya citando a través de un citatorio de presentación se podría girar una orden de presentación que ya la obligaría antes de consignarla a un juzgado así es primero tiene que comparecer en la PGR así es Tere muchas gracias ¿alguno tu tema? de momento no hasta el momento no este hoy nada más hoy se festeja el día de la cueva aquí en Guanajuato Capital en unos momentos más se me olvidaba así el paseo al cerro de la Bufa así es con autoridades ahí estarán las estatales y las municipales así es estarán autoridades estatales y municipales y bueno representantes de partidos y todo el mundo ¿cuándo viene la fiesta de la cueva hoy? buen clima Tere para el paseo de la cueva ¿cómo? ¿perdón? buen clima sí, sí, sí está muy asoleado hay calorcito hay buen clima hay buen clima no dicen que el chiste es que llueva ¿cómo? el chiste es que llueva ¿no? el día de la cueva pero sí hay bastante afluencia hay mucha gente que está viniendo a pasar a festejar este día en los cerros emblemáticos de la ciudad ¿ya andas por ahí? ya andamos por aquí sí, cerca bueno, muy bien para ver qué noticias surgen te leemos más tarde y muchísimas gracias gracias buenas tardes